Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mmm Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni, mmm Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mmm Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni, mmm Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental, tienen que escucharme congelantal Lene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery descomunal, ladro que ladro, no tengo bozar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mmm Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni, mmm Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mmm